My people Hoy completamos la navidad chaval ¿Dónde está el otro árbol? Horror, gente, hoy navidad Segura, voy a armar mi pequeño árbol de navidad Ya gente, ya está mi árbol La verdad, el que no diga que esto es un árbol No tiene el espíritu navideño Bueno, ya estamos Completos para video reaccionar el día De hoy, ya que me haya sacado su especial navidad Y tengo ganas, tengo ganas He hecho una hermosa decoración de navidad Me he puesto navideño, así que Vamos a comenzar a video reaccionar El video del día de hoy Vamos a ver que navidades nos trae para hoy My crack, temporadas La paradería de Mike Ambrosio, volvió Ambrosio Hostia No lo voy a hacer tiempo, Ambrosio Me acuerdo que tiene miedo a Mike ¡Ey! ¡Ey! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Qué perro! Es como un ninja, no sabe por dónde viene ese Mike Publicidad Y se lo come ¡Uy! ¡Una para mí! ¿Y se lo come? ¿Cómo que devolución? Esto es el trailer ¡Trolli! ¿Qué pasa? Esto es una vergüenza Papá Noel me ha devuelto mi carta ¡Crolli, no chaval! ¿Qué dices, Mike? Tú estás tonto ¿Cómo va? ¿Dónde va? Esto es indignante No me merezco que me traten así ¿Acaso he pedido muchas cosas? Sí ¿No me he cagado este año solo dos veces en el salón? Tres ¿Acaso no he dejado de comer tanto papel? ¿Dónde están las otras cartas? ¿Acaso no he sido un buen perro? Hombre, Mike ¿Alguna que otra has liado? ¡Qué imbécil, chaval! ¿Entonces cómo explicas que también hayan devuelto... ¡Tu carta! Eso es una factura ¡Ah, es verdad! ¡Un momento! ¡No, no seas! ¡No seas! ¡Qué asco, Mike! ¿Cómo va a hacer eso? ¿Qué? ¿Pero esto qué es? Yo sí que me he portado bien ¿A Trolli no igual? ¡Babá! ¡Babá! ¡Uy! Calma, niños Seguro que hay alguna explicación ¡Oh, no! ¡No hemos sido los únicos! ¿Eh? ¡Hola, chico! ¡A todo el mundo! ¿A vosotros también? ¿Cómo que también? ¿Devolvieron sus cartas? ¡Exacto! ¡Qué raro! ¿Qué le habrá pasado a Papá Noel? Bueno... Algo tenía que ver ese pez y... ¡Papá Noel! ¿Por qué estás encerrado? Siempre me traes carbón, ¿verdad? Pues esta vez no Esta vez yo tendré los regalos Y ellos el carbón ¡No, pobre me puto este! Además, no es normal que un viejo gordo Entre en las casas sin permiso A dejar cosas a los niños ¡Me da igual lo que haya pasado! Yo quiero mi regalo Me voy al Polo Norte a buscarlo ¿Al Polo Norte? ¿Tú estás loco? Mike tiene razón Tenemos que ir a casa de Papá Noel Bien Yo puedo ir en un pispás Con mi supervelocidad y... No, no, no Tú no vas solo al Polo Norte Que lo mismo la lías más Vamos contigo Pero es que sois muy lentos Y tú eres muy tonto Y eso es más peligroso Corroborro ¿Y cómo se supone que vamos a ir todos? Déjeme pensar Bueno, el ingeniero lo llamaban Eso puede funcionar Pero, ¿cómo va a volar eso? ¡Oh, qué buena idea! ¿Se puede saber qué estáis haciendo ahí? ¡Ya está! ¡Bueno! ¡Venga Mike, paros a la hora! El arquitecto no decía ¡Eh! ¡Eh! ¡Un momento! ¿Qué pensáis hacer con todo eso? ¡Construir un trineo! ¡Para volar al Polo Norte! ¡Ya! ¿Las cortinas? ¿Qué vais a hacer con mis cortinas? Tranquilo, Trolli Es por una buena causa ¿La mesa del salón? ¡No! ¡Pero! ¿Qué haces? ¡No! ¡Clavos, no! ¡Bueno! ¡Pues ya hemos terminado! ¡Ojo! ¡Qué pena que no haya quedado como yo el dibujo! ¡Qué imbécil! ¡Mi mesa! ¿Qué habéis hecho? ¡Pero seguro que esto va a volar! ¡Estos son mis esquís! ¡Pero qué os he hecho yo a vosotros! ¡Ay, psicolita! ¡Cómo mueve! ¡Cómo mueve, psicolita! Mike, ¿estás seguro de que esto es una buena idea? Sí, solo tenemos que tomar un poco de impulso ¡Oh, volvió su energía después! ¡Aaah! 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 ¡Sos de aquí, desgraciado! ¡Vamos! ¡Vamos, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Subimos! 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 ¡Señores pasajeros! ¡Aquí el Capitán Perruno! ¡Prepararse para tomar tierra! ¡Y se mete a dormir el pegi! ¡Y se mete a dormir! ¿Eh? ¿Ya hemos llegado? ¡Oh, qué bien! ¡Se me ha hecho cortísimo! ¡Ay, qué idiota! ¡Oh, este es el segundo trader! ¿Qué haces con eso en la cabeza? ¡Camuflaje, Trolli! ¡Así pasamos desapercibidos! ¡A huevo! ¡Lo sabía! ¿Qué hacemos, Michael? ¡La última vez no pudiste con él! ¡Uy, inyectanga, eh! ¿Van a volver a pelear? ¿Eh? ¡Ja! ¿Creías que podrías esconderte de mí en el polo norte? ¡No tengo que esconderme de ti! ¡No me costaría nada volver a vencerte! ¡Oju! ¡Demuéstralo! ¡No! ¡No tienes nada que hacer! ¡No! ¡No me digas! ¡Ya lo sé! ¿Qué? ¡El veterinario! ¡Una buena dosis de anestesia para usted! ¡No! ¡Papá Noel! ¿Te encuentras bien? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Gracias a vosotros! ¡Pero! ¿Cómo habéis podido llegar hasta aquí? ¡Hemos construido nuestro propio trineo! ¡Para salvar la Navidad! ¿Eh? ¿Eh? ¡Prrr! ¡Vaya! ¡Sé que sois valientes si habéis venido en eso! ¡Ho! 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 ¡Y se burla! ¡No me va a dar tiempo a entregar todos los regalos! ¡No! ¡Papá Noel! ¡Vaya hombre! ¡Qué pena! ¡Pero ya que estamos aquí podemos llevarnos los nuestros! ¿Pero qué dices, Mike? ¿Y lo demás niño qué? ¿Qué oíste? Pues no sé. Que vengan ellos a buscar sus regalos, ¿no? ¡Venga ya, Mike! ¡Retrazao! ¡Podemos ayudar a Papá Noel! ¿En serio? ¿En serio? ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Está bien! ¿Pero entonces no puedo elegir mi regalo? ¡Mike! Bueno, está bien. Os pasaré una parte de la lista. Pero no os podéis equivocar... ¡Equivocar de acuerdo? No se preocupen. ¡Huenoo! ¡¡SALVEMOS HOY LA NAVIDAD! ¡HEN MUCHOS LON REGALOS QUE HAY QUE LLEVAR! ¡HISTORIAS NUEVAS POR CONTAR! ¡CONTIGO Y CON LOS COMPAS! ¡SALVEMOS HOY LA NAVIDAD! ¡SAN MUCHOS LON REGALOS QUE HAY QUE LLEVAR! ¡HISTORIAS NUEVAS POR CONTAR! Contigo y con los compas De América a Japón Debajo de tu árbol dejamos la ilusión Un peluche, un dragón Que es lo que habrás pedido hoy En esta Navidad El duelo, compas Todas tus fantasías y sueños se cumplirán Ya empieza la cuenta atrás Tú quédate esperando, compas, no tardes más Salvemos hoy la Navidad Tío, ¿cómo suena? Son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar Contigo y con los compas ¡Qué épico! Salvemos hoy la Navidad Son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar Contigo y con los compas ¡Qué opa! ¡Ojo! Que si lo pillan ¡Bien! ¡No sigas esperando! ¡Venga, ábrelos ya! ¡Salvemos hoy la Navidad! ¡Dios, qué pegadizo! ¡Qué pegadizo! ¡Qué épico! ¡Ahí! ¡Y retiene! ¡Salvemos hoy la Navidad! Son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar Contigo y con los compas Y ahora me toca a mí Tengo claro que voy a pedir Que en esta Navidad ¡Dios, se me eriza la piel! Mis sueños se hagan realidad Al fin ¡Bueno! ¡Uuuh! ¡Y arrozito y chocolate! ¡Jaja! ¡Vale, vale! Un like y una suscripción Es así, ¿no? ¡Salvemos hoy la Navidad! Son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar Contigo y con los compas ¡Ay, no! ¿Le enviaron regalame.exe? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, Navidad! ¡Yo, qué épico! ¡Qué épica, qué épica! ¡Qué épico, literal! ¡Se pasó, Minecraft! ¡Se pasó! O sea Fue Sin duda El mejor especial de Navidad Que ha hecho Minecraft hasta la fecha Sin duda Me regenta, cantó La temática La historia del video Es Es que No sé cómo decirlo Lo conjugó tan bien Que quedó perfecto O sea, para mí personalmente Es la mejor especial de Navidad Que ha hecho hasta la fecha Hasta se mirizó la piel Y no es joda No estoy mirando Que se me rizó la piel Pero bueno ¡Dios! Aparte que al final de Navidad Le dieron un regalo Y también no recibió carbón Eso fue muy tierno de su parte De verdad ¡Dios! Fue muy emocionante Pero bueno Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así No olvides dejarme tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones Y desearte un feliz Y próspero año nuevo Ya que Bueno Mejor regalo personalmente Son ustedes Y yo con eso Soy re feliz Más que feliz Es la Soy la palabra definición No soy la palabra felicidad En definición Pero bueno Sin nada más que decir Ten un buen día ¡Adiós! ¡Muy buena! ¡Gracias!